La banda azul, dili, dili, siempre verás. Cuando sea rey, dili, dili, reina serás. Rosas muy rojas, dili, dili, te regalaré. Si me amas tú a mí, dili, dili, yo te amaré. La banda azul, dili, dili, siempre verás. Cuando sea rey, dili, dili, reina serás. Rosas muy rojas, dili, dili, te regalaré. Si me amas tú a mí, dili, dili, yo te amaré. Las aves cantarán, dili, dili, todos jugarán. Juntos a salvo, dili, dili, vamos a estar. ¡Gracias!